Comieron cuento los integrantes de esta familia y por eso tuvieron que ser llevados de urgencia hasta una clínica de Palmira en el Valle del Cauca. Por fortuna ya están fuera de peligro, pero vivieron un susto por varios minutos e incluso horas por cuenta de ese insecticida para vacas y para perros que consumieron, según ellos, porque prevenía el COVID-19 o prevenía la derivación a un estado mucho peor. Sin embargo, lo que dicen las autoridades es que no se deben automedicar las personas al momento de contagiarse con el COVID-19, que sigan las recomendaciones de los médicos, que llamen a la EPS si es necesario o que vayan al servicio de urgencias si así lo requieren. Un insecticida, esa fue la sustancia ingerida por los cuatro miembros de una misma familia en Palmira Valle, al parecer para contrarrestar los síntomas del COVID-19 luego de haberse contagiado. Que consumió Amitrax, que es un antiparasitario de uso externo. Estas personas fueron atendidas oportunamente, pero los médicos aún se preguntan cómo algunos insisten en automedicarse después de toda la pedagogía realizada por el COVID-19. Quiero decirles que están fuera de peligro, ellos consultaron a un centro de la ciudad. Las autoridades de salud insistieron en tener precaución con el virus. Que consulten a su médico, recuerden que las personas que tengan síntomas graves como olor en el pecho, dificultad respiratoria, fiebre que es persistente o de pronto los que están por encima de 60 años con comorbilidades y los menores de tres años deben consultar. Las cuatro personas que resultaron intoxicadas ya fueron dadas de alta y se recuperan satisfactoriamente en aislamiento. De acuerdo con lo que han dicho las autoridades de salud, estas personas continúan entonces aisladas. Su estado de salud por cuenta del COVID-19 es estable. Gracias. Gracias.